Arriba y abajo, derecha, más adentro, izquierda, arriba y abajo, vuelta. Arriba y abajo, derecha, más adentro, izquierda, arriba y abajo, derecha, más adentro, 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 derecha Vuelta Centro, izquierda, arriba, abajo, derecha, centro, izquierda, arriba, arriba, abajo, vuelta. ¿Sí se alcanzaron? Ahora sí se escucha. Vamos a darle un poquito más de ritmo a esta samba. Vamos a darle un ritmo a esta samba y dice... ¡Vamos, vamos, ya! ¡Vean! Cerecha, centro, izquierda, arriba, abajo, derecha, centro, izquierda, arriba, abajo, vuelta. Cerecha, centro, izquierda, arriba, abajo, derecha, centro, izquierda, arriba, abajo, derecha, centro, izquierda, arriba, abajo, vuelta. Cerecha, centro, izquierda, arriba, abajo, derecha, centro, izquierda, arriba, abajo, derecha, centro, izquierda, arriba, abajo, vuelta. Cerecha, centro, izquierda, arriba, abajo, derecha, vardır. ¡B tongue, aga! ¡Hoo!